Radio y Televisión CROC presenta Amigas, amigos de Radio TV CROC, un gusto que estén con nosotros en programas de turismo social CROC por supuesto y bueno, es jueves y tenemos aquí invitados de lujo, les voy a presentar, de este lado tengo a Aaron Inclean él es parte de promoción de este gran, gran, gran parque de diversiones Fun Central, muchísimas gracias por acompañarnos Hola, buenos días, buenos días, gracias Y de este lado tengo a Jan Romero, Jan, un placer Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias Encantada de tenerlos aquí, a ver, platíquenme, ¿qué es Fun Central? Habana, es un parque de diversiones que estamos ubicados en Tecama, que ha estado de México, en Coacal, que ha estado de México dentro de las plazas comerciales Power Center es todo un concepto de diversión con pista de hielo principalmente, boliche, videojuegos, juegos mecánicos, tirolesa, golfito, rappel y el día de hoy les traemos unas promociones para toda la organización CROC Wow, o sea, aquí tengo, miren, boliche, vista de hielo, juegos mecánicos, rappel, tirolesa, más aparte hay snacks y videojuegos Ustedes normalmente, ¿cuánto piensan si vamos por separado cuánto nos podemos gastar? Híjole Híjole, sí es una cantidad bastante fuerte Pues pónganle, boliche, 200 pesos, si van a una pista de hielo igual por persona, si vamos a juegos mecánicos no se diga, dependiendo a cuáles vamos Rappel y tirolesa, bueno, pues todo este paquete en uno Y tienen aquí un cupón especial, exclusivos para la CROC Exactamente A ver, platícame de este cupón mágico La promoción para ustedes es un 50% de descuento para todas las actividades Todas, en uno Exactamente, por 50 pesitos van a poder pasar a todo el parque Wow Dos horas en pista de hielo, suboliche, golfito, rappel una vez Y los juegos mecánicos de forma ilimitada Las veces que se quieran subir ese mayor problema A ver, ¿dónde está exclusivamente localizado este parque? Dentro de la plaza Power Center Coacalco Coacalco Y Power Center Tecama, que así se llama la plaza Ok Estamos ubicados a un costadito del cine en las dos plazas Ok, perfecto Ahora, tenemos estos cupones especiales Exactamente Que son exclusivos Exclusivos para la CROC De hecho, ustedes lo tienen ahí en digital Si alcanzan a ver, tenemos en cada cupón el logo de la CROC Todo el cupón está con el logo, así como cada apartado Nada más les voy a decir Magic Pass, 50 pesos y trae 4 Tiene 2 de Magic Pass, 5 equivalen a 5 por 200 pesos Esa es una promoción para entre semana Para entre semana De lunes a jueves Hay que aclararlo Aquí dice, válido de lunes a viernes Hay que aclararlo Y luego aparte, dicen Híjole, pues es que vamos a gastar en la comida Que no sé qué En el refresco Pues también, Funcentral Nos ayuda porque nos da estos cupones Dos hot dogs Más un refresco por 30 pesos Igual que un combo de hamburguesa por 55 O sea, no hay pretexto para ir a pasarla muy bien con la familia Y en un cumpleaños llevar al hijo Exactamente O por qué no, en las vacaciones Así es Ustedes tienen la promoción válida hasta el 10 de agosto Que es media temporada de vacaciones Fines de semana Cualquier día los esperamos en cualquiera de las dos sucursales Guau, qué padre ¿Qué más podemos encontrar? A ver, ustedes describanme el lugar Yo entro y ¿qué encuentro en primera mano? Un mundo lleno de diversión O sea, hay diversiones para todas las edades Los niños pueden estar en toda la área infantil sin mayor problema En el carrusel, en el trencito O sea, a partir de cualquier edad A partir de cualquier edad pueden estar en el parque El patín más chiquito que tenemos es para pequeños del número 15 Ay, mi vida, ya el carrusel Exactamente Obviamente les recomendamos que entren con un adulto para su mayor seguridad Si no, si tenemos instructores ahí en la pista de hielo bastantes guapetones Por si quieres ir Aparte Este, digo, como plus, ¿no? Pero hay de todo Hay de todo Ya puedes organizar las apuestas ahí en el boliche Y hay quien pierde el boliche para la comida, el heladito, algo Oye, y para todas las edades, entonces Para los chavos, los adolescentes también Exactamente Que les gusta esta onda del boliche y todo Sin mayor problema Y para los papás, ¿por qué no? También va a divertirse, ¿no? Exactamente Ellos son los que más se apasionan en el juego Así es Sí, lo... No lo saco de ahí Lo importante de nosotros es que pueden Con la promoción pueden visitar las dos sucursales Y lo único que cambia son los juegos mecánicos Actividades principales, boliche, golfito, tirolesa y rapel Están en las dos sucursales Pero juegos mecánicos son diferentes Así como el área infantil Muy importante mencionar que los juegos mecánicos Se manejan como en cualquier otro parque Por límites de estatura Entonces habrá algunos que a los que por alto no puedan pasar Pero a los chiquitos sin mayor problema van a poder acceder Claro, por mayor seguridad Exactamente Pues esto es lo que está haciendo la CROC Por supuesto, turismo social para todas y todos ustedes Para su familia, para que lo disfruten Porque mucho trabajamos Como para no disfrutar un poquito un fin de semana O un cumpleaños de nuestros hijos ¿Por qué no? O hasta el de nosotros, con los amigos Entonces, aquí nos están dando muchísimas opciones de descuentos Por supuesto, FUNCENTRAL Para que vayan con su familia Hay dos en Ecatepec En Tecamac Y otro en Coacalco En Coacalco Ahí está Entonces, el que más cercano les quede Y ahorita hay que decretar Porque queremos uno más cerquita, ¿verdad? Esperemos así sea Que tengamos un centro central más cerca de nosotros Yo les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado Gracias a ti El que por supuesto nos traigan estos pases A ver, pláticame Dime, dime, dime Porque los tengo aquí ¿Los vamos a regalar? Sí Los vamos a regalar Eso Nosotros ya tienen en cada una de las oficinas Ya va a estar la distribución Ajá, pongan atención Ahorita tenemos más de 10 mil cupones para ustedes Ok Aquí tenemos unos 10 cuponcitos Así que los vamos a publicar en las redes sociales de Radio TV Crot Para que estén al pendientes Y puedan tener estos cupones al alcance Y vayan con toda su familia Muchísimas gracias, Jean Romero Gracias a ti Por acompañarnos Y gracias a Aron Inclan también por visitarnos Y obviamente sigan sus redes sociales Facebook como Pun Central Está apareciendo en pantalla Ahí van a encontrar toda la información Las imágenes y todo de este maravilloso lugar Muchísimas gracias A ti que estés Gracias Gracias, los esperamos Ya nos vamos Y bueno, este fue su programa de turismo social El Crot Nos vemos la próxima Recuerden, todos los jueves Nos pueden ver solo aquí En Radio TV Crot Radio y Televisión Crot Presentó